Yo que fui a amarrar el toro Y lo que me ha sucedido Yo que fui a amarrar el toro Y lo que me ha sucedido Se abrió la cinta Y yo como de un poquito No vi claro Si era el toro o el marido Ya que me entorno Ya que me entorno Ya que me entorno Ya que me entorno Y me voy a cortar la lengua Si de acá salió corriendo Y así me dijo de un grito Si de acá salió corriendo Y así me dijo de un grito Corre Cano Corre Cano Esto sí que esté peligro Y se abrió la cinta Y ahora del toro salió Oh, 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 oh Y ya viene el toro Y ya viene el toro Ahí está lo que venga Y ya viene el toro Y ya viene el toro Allá viene el flor Déjalo que venga Ese todo va a estar llorando Porque su vaca no llega Déjalo que venga Ay que todo puede ser cualquiera Querido es, aquí también está nuestra vela Déjalo que venga Está el tonito, ahí llegando a la sección Que está esperando su vaca que no llega Déjalo que venga Esto es para que todo aquel que tenga su tienda Atienda su tienda a la venta Déjalo que venga Ay que todo lo dice ve, todo lo dice ve Todo lo dice ve y ese chingo me molesta Déjalo que venga Dicen que se va Vaya y se venga a todo peso A comprar su ornamenta Déjalo que venga Todo lo torito El mejor de la salsa Y ya me lo toro Y ya me lo toro Todo, todo, todo y no muere ni siquiera Déjalo que venga Todo, 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 todo ¿Qué le pasa que no llega? Déjalo que venga Oye, dicen que se pareces revera Tiene la cara como una bandera Déjalo que venga Dicen que es como acción cañita 98.8.8 de la dos pruebas Déjalo que venga Tú sabes que tú eres tu grito Tu mujer se fue con el vecinito Y tú te quedaste tranquilito Porque tú eres un tontito Tú dices que te llama Tito Pero a ti te dicen Pito Tú no eres negrito Eres blanquito Y tu novia te la solicito Dile que venga un ratito Pa' que me agarre el percuesito Tú sabes Yo soy el tranquilito Ah, el canito Sí El albinito Si tú quieres te la alquilo Yo no te la pido No, yo le doy harina y trigo Y si tú quieres te la consigo Ah, miro, 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 El que no cante ahora es porque se fue ahí El que no cante ahora es porque se fue ahí Oye, oye, ¿qué pasa? Me van a dañar la canción El que no cante ahora es porque se fue ahí Bien duro, por último El que duró por última vez El que duró por última vez El que duró por última vez Censurado Para que me censuren mi millón, censuren ustedes A la saladita, sí señor Ellas todas así son A la salada de un canto Que no te vas a querer Con sabor A la salada de un canto Deja lo que venga Oye me dicen que hay el levitón Levitón, levitón Es que la torean Deja lo que venga En el todo lo andan llorando Porque su boca es herrera Deja lo que venga Acelera el truco a primera Que tiene paso como una nevera, nevera Allá viene el cuero, déjalo que venga Allá viene el cuero, déjalo que venga Buenas noches, gracias, el mejor Déjalo que venga